Seguidores de Estadio Esport, seguimos en las reacciones, en las entrevistas post-partido de esta final de la primera edición de la Copa Nacional. Orgullo Chapín, Juan Najarro es el portero del equipo deportivo Capsal. Prácticamente, Juan, en términos generales, ¿qué conclusiones deja la obtención de este título venciendo en tiro de penalti el equipo de Santa Rosa? Bueno, en primer lugar, gracias por la entrevista. Agradecerle primero a Dios por la oportunidad que nos tiene de estar acá compartiendo con los amigos, el presidente de Estados Unidos. Pues, la verdad, muy contento, ¿verdad? Creo que agradecido con el señor Walfrey Sánchez por la invitación. Creo que él armó un gran equipo, la verdad, que desde el inicio del torneo, pues, nos planteamos ser campeones y bendito Dios, lo logramos, ¿verdad? Y podemos darle alegría a estas personas que confiaron en nosotros. ¿Qué se puede resumir de todo el desarrollo de esta competencia, fase de clasificación y los partidos de instancias de cuartos y semifinales este día? Pues, es una muy bonita convivencia para todo el pueblo guatemalteco, presidente de Estados Unidos, en el área, ¿verdad? Creo que hay muy buenos jugadores, tanto recién acá en Estados Unidos, igual los que venimos de Guatemala, pues, muchos compañeros que tienen mucha calidad también. Y la verdad que es un muy bonito espectáculo, o sea, es un muy buen fútbol, ¿verdad? Creo que yo, la verdad, pues, muy agradecido de estar acá y poder compartir y ser parte de esta copa. Juan, el fútbol es colectivo, naturalmente, sin embargo, de forma individual, te terminas convirtiendo en la figura, al tapar dos penaltis, que al final le terminan dando el título al equipo de deportivo. ¿Qué representa de forma particular esto? Bueno, pues, primero, una alegría muy grande, ¿verdad?, poder aportar mi granito de arena al equipo y poder conseguir esta copa. Bien, como lo dice usted, es algo individual, pues, en los penales, pero la verdad que los compañeros se comportaron a la altura en patear sus penales. Por ahí también ellos ya conocían pateadores de ellos y me dijeron a dónde me podía lanzar, ¿verdad?, y bendito Dios, pues, logré atajar dos y un hijo a apoyar con mi granito de arena para la causa. Felicidades, Juan. Muchas gracias. Muy bien, Juan Najarro, portero del Deportivo Quebsala, hablando con nosotros aquí a través de Estadio Sport.